¿Qué pasa con el gobierno del Estado? El Estado necesitamos que se les pague lo que son las sentencias como salieron del tribunal, que oscilan en cantidades de 170.000 hasta 200.000. En el caso del movimiento, representa un 35% de los que estamos en esta lucha, que somos 97.000. Bueno, llegamos al acuerdo de que para el día de mañana estaremos presentando a los 30, la lista de los 30 compañeros que van a ser reinstalados para que inmediatamente se incorporen a sus trabajos dentro de la Secretaría. Se les van a respetar la antigüedad, como está, se les va a respetar donde estaban trabajando, laborando. Y bueno, en los salarios caídos no logramos el 100%, pero un porcentaje de un 70% de los salarios caídos. El día de mañana estaremos presentando la lista, en este caso, ya para ir a través del licenciado con el jurídico, poder ir viendo caso por caso y estar bien revisado, de que no nos vayan a poner alguna cláusula como trampa dentro de la Secretaría y que nos puedan después poner como si fuéramos de contrato nuevo, sino aquí respetando la antigüedad, que nadie la esperamos a perder, así como también de la situación de los que tienen los quinquenios, sigan recibiendo los quinquenios en su salario.